Es hora de jugar Club en una galaxia muy muy lejana cuando en la Alta República varios Jedi están buscando a un asesino de Jedi y la gran pregunta es ¿Valdrá la pena este misterio? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge y tuvimos la oportunidad de ver los dos primeros episodios de The Acolite, la nueva serie de Star Wars que está en Disney Plus Una serie ambientada dentro de la era conocida como la Alta República cuando los Jedi eran los más iluminados de la sociedad dialáctica, eran los superhéroes de este universo y no los monjes fáciles de manipular por las reglas políticas que vemos en las precuelas Como hemos visto en todos los trailers la historia se concentra en un misterio, ¿Quién está matando Jedi y por qué? La serie hace un mal trabajo en este aspecto porque de una vez te lo va revelando dos gemelas, Osha y Mei, separadas por una tragedia Osha fue una Jedi que ahora es una Meghnet que es básicamente una mecánica galáctica que hace trabajos que solamente haría androides Mientras que Mei es la que está persiguiendo a los Jedi, el aspecto de dualidad tanto en el logo de la serie como en el título de los episodios El primer episodio se llama Perdida y Encontrada y el segundo título se llama Venganza Slash Justicia Me agradó ver también elementos familiares como la Federación de Comercio Neumodiana, teníamos rato de no ver a estos tipos causando todo tipo de caos en la galaxia Los Jedi asignados a perseguirlas, estos Jedi con sus uniformes de la Alta República están liderados por el Maestro Sol que a su mismo tiempo se reporta con Van Estrarro Van Estrarro es prácticamente la cara de la Alta República, vemos una gran evolución de ella o en su imagen durante las distintas fases de esta versión de la saga ¿Por qué los Jedi tienen que buscar a este asesino? No precisamente porque esté cometiendo un crimen, sino porque temen que el público les pierda el respeto a los Jedi al saber que alguien puede ser capaz de matar a un Jedi Y una de las primeras historias de las primeras fases de la Alta República cuando inició el gira en torno a lo que es el gran desastre hiperespacial Causó distintos meteoritos, distintos escombros cayendo y distintos planetas afectándolos totalmente Muchas personas le echaron la culpa de este evento a varios Jedi, no lograron de alguna manera meter una referencia al fugitivo en esta serie, no sé por qué Me gustan los Jedi que están apareciendo, Maestra Indara interpretada por Carrie Ann Moss, Trinity de The Matrix Kel Naka que estoy impaciente por verlo en acción en el próximo episodio Y Master Torbin, la idea de un Jedi que simplemente está meditando y no habla con nadie por 10 años Siento el arquetipo de Wygon y Anakin escondidos ahí, no importa qué historia nos pongan sobre el villano es, tal vez no sea un Sith Pero otro villano de Star Wars vestido de negro con una espada de luz roja Se siente como que estoy comiendo la misma ensalada con un aderezo diferente Vamos a ver qué ocurre en los próximos episodios, pero por ahora, fuera de ver a Kel Naka no estoy muy impaciente Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y subscribe